y durante haya aliento de vida yo voy a pedir una vez más a las hermanas y oramos que hay en esta oración que damos muy terminado, gloria a Dios vamos a invitar y disculpamos pero lo vamos a hacer ahora para gloria a Dios vengase gloria a Dios gloria a Dios vengase a la alta gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios con Dios y Padre que está sin gloria voy a pedir, incline su rosa incline su rosa oh te alabamos Señor te bendecimos te damos gracias te damos gracias porque tú Señor no has hecho posible alguien estaba marcado y trazado su límite de días antes de hoy pero tu gracia y tu misericordia ha hecho posible tu gracia y tu misericordia ha hecho posible mis hermanas Señor Eterno han llegado a este lugar oh gloria mira Dios a cada una por sus nombres te pedimos Señor que tú seas quien cuide de ella quien la guarde que el maligno Padre que tu presencia habita en cada casa en cada hogar Dios mío, Dios mío que tú gobiernes Señor que tú gobiernes Señor la vida de cada una de ellas que tú gobiernes su casa que tu Padre mío bendito para dar ese testimonio para dar ese testimonio que es el claro oh bendito Dios te ruego Dios mío te ruego Dios mío eterno del cielo que tu divina presencia Señor permanezca Dios en mí en cada hogar trae Dios trae, trae conocimiento trae conocimiento al joven a la joven para que pueda entender y sacar conclusiones al respecto porque tú eres Padre mío bendito nuestro mejor y te ruego Señor del cielo que tú gobiernes a cada uno de nuestros hermanos muchas gracias muchas gracias voy a pedir a los que están en la banca voy a pedir a los que están en la banca que salgan y en orden para que no se encuentren aquí voy a pedir que salgan los que están aquí que salgan por aquel sector y empiecen a saludar a cada mamá de allá para que no se encuentren salgan los que están acá o entran por aquel pasillo y empiecen por allá a terminar por acá dele, dele un saludo como nuestras madres que son en este lugar gracias a todos los hermanos gracias que bonito que bonito gracias 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 ¡Gracias! 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 nos vemos en la obligación de interrumpir Padre mío bendito este servicio tan lindo pero tenemos que hacerlo y tú lo sabes Dios solo queremos pedirte Padre mío amado que tú nos acompañes a cada uno a nuestro lugar de destino vaya con nosotros y guárdanos de todo el camino aparta todo demonio que trate de interceptar nuestro camino y te ruego que tu santo espíritu sea nuestro guía despídenos de este lugar estamos despedidos yo les bendiga hermanos se pueden saludar